Los de la Ness, J-Club, ¿está ready? Ché, ey, mi body tan ready. Cabe la noche y la cosa se pone buena, me doy la fila y hay mujeres solteras. Entro a la disco y en la barra estaba llena, por lo que veo ya me pintan bien las ideas. Y al DJ, que ponga la música que activa a la gente. Y al DJ, que ponga la música que quiere la gente. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras, la disco está llena. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Y al que sube la música que está buena, te hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras, la disco está llena. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Me dicen, oh, oh, oh. Soy una fiera, la soltera, sube ritmo, DJ. Me dicen la nena picante. Mote y hermano, estamos ganos que tú quieres DJ. Esto se habla movie de Gang, que no hay nebula, aunque tiré por celular. Montamos la regula, por ahí quemando celular. Busca película, pero de la verídica. Si tú mueves el bote, mames, llego a la película. Cambio, ruba, que baja. Con todo el peso en la barra, al aire tirando los pesos. Marronazo, que es bolíva el mazo, que es tirate un paso. Rompe la disco, que yo pago el trazo. Soy una fiera, la soltera, sube ritmo, DJ. Me dicen la nena picante. Mote y hermano, estamos ganos que tú quieres DJ. Esto se habla movie de Gang, que ponga la música que activa la gente. Tía, DJ, que ponga la música que quiere la gente. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras, la disco está llena. Esto se hizo pa' romper la discoteca. DJ, que sube la musiqueta, buena te hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras, la disco está llena. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Me dicen, oh. Mucho booty, mucha mini, mucho bombo, mucha escorta. La noche larga, la vida bolta. Somos los duros, trato oscuro, dime en quién nos soporta. Vamos a romper la disco, ¿qué importa? DJ, vamos a darle lo que le hace falta. Hasta que la aparta, pa' ver si se comporta. Mucha escorta, mucho booty, mucho bombo, mucha torta. El alcohol se jalta y la valla salta. Le damos, memo, y nos vamos al extremo. No le pegamos, ni le hablamos, no la llevamos. Le damos, la dominamos y tomamos lo que nos piden. La hacemos a dos y ya la queremos, pero a ninguno la amamos. Si ella me lo pide, pide, dime que me impide, pide. Que le dé lo que me pide, que la coge, que la pide. Que la disco la castille hasta que ya tiene el control. Vas a sentir de mí la presión. Y al DJ, que ponga la música que pido a la gente. Y al DJ, que ponga la música que quiere la gente. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras en la disco esta y en esto se hizo pa' romper la discoteca. Y ya que sube la música esta buena te hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras en la disco esta y en esto se hizo pa' romper la discoteca. Me dicen, oh, el talento del bloque. Parruco, esto le tenemos en el truco. Tú lo sabes, yo voy. Dari, nosotros hablamos poco, pero hacemos mucho. Digo, somos mucho. Parruco, el talento del bloque. D-Y. Memo. Y-O-M-O. Musicólogo, menes. La pauta real. Prestige. Prestige.